La Dama Duende, Pedro Calderón de la Barca. Personas que hablan en ella. Don Manuel, leído por Tux. Cosme Gracioso, leído por Ditirambo. Doña Ángela, grabado por Dream Voz. Isabel Criada, leído por Margaret Espayette. Rodrigo Criado, leído por Bob González. Don Luis, leído por Eduardo Cortright. Don Juan, grabado por Pablo Páez. Doña Beatriz, actuado por Karen Savage. Clara Criada, leído por Abahí. Criados. La Dama Duende, comedia famosa. Pedro Calderón de la Barca. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La Dama Duende, Pedro Calderón de la Barca. Jornada Primera. Salen Don Manuel y Cosme de camino. Por un hora no llegamos a tiempo de ver las fiestas con que Madrid, generosa, hoy el bautismo celebra del primero Baltasar. Como esas cosas se aciertan o se yerran por un hora, por un hora que fuera antes piramó a la fuente no hallara su tisbe muerta. Y las moras no mancharan, porque dicen los poetas que con arrope de mora se escribió aquella tragedia. Por un hora que tardara Tarquinio, hallara a Lucrecia recogida, con lo cual los autores no anduvieran sin ser vicarios, llevando a salas de competencias la causa sobre saber si hizo fuerza o no hizo fuerza. Por un hora que pensara si era bien hecho o no era, echarse héroe de la torre, no se echara, es cosa cierta, con que se hubiera excusado el doctor Mira de Mezcua de haber dado a los teatros tan bien escrita comedia y haberla representado a Marilis tan de veras, que Volatín del Carnal, si otros son de la cuaresma, sacó más de alguna vez las manos en la cabeza. Y puesto que hemos perdido por un hora tan gran fiesta, no por un hora perdamos la posada, que si llega tarde a Binda Raez, es ley que haya de quedarse fuera. Y estoy rabiando por ver este amigo que te espera, como si fueras galán al uso, con cama y mesa, sin saber cómo o por dónde tan grande dicha nos venga, pues sin ser los dos torneos, hoy a los dos nos sustenta. Don Juan de Toledo es, Cosme, el hombre que más profesa mi amistad, siendo los dos envidia, ya que no afrenta, de cuantos la antigüedad por tantos siglos celebra. Los dos estudiamos juntos, y pasando de las letras a las armas, los dos fuimos camaradas en la guerra. En las de Piamonte, cuando el señor duque de feria con la jineta me honró, le di Cosme mi bandera. Fue mi alférez, y después, sacando de una refriega una penetrante herida, le curé en mi cama mesma. La vida, después de Dios, me debe. Dejo las deudas de menores intereses, que entre nobles es bajeza referirlas, pues por eso pintó la docta academia al galardón una dama rica y las espadas vueltas, dando a entender que, naciendo el beneficio, es discreta acción olvidarse de él, que no le hace el que le acuerda. En fin, don Juan, obligado de amistades y finezas, viendo que su majestad, con este gobierno premia mis servicios, y que vengo de paso a la corte, intenta hoy hospedarme en su casa, por pagarme con las mesmas. Y aunque a Burgos me escribió, de casa y calle las señas, no quise andar preguntando a caballo dónde era, y así dejé en la posada las mulas y las maletas. Yendo hacia donde me dice, vi las galas y libreas, y informado de la causa, quise, aunque de paso, verlas. Llegamos tarde en efeto, porque... Salen doña Ángela e Isabel, en corto tapadas. Si, como lo muestra el traje, sois caballero de obligaciones y prendas, amparad a una mujer que a valerse de vos llega. Honor y vida me importa, que aquel hidalgo no sepa quién soy, y que no me siga. Estorbad por vida vuestra a una mujer principal, una desdicha, una afrenta, que podrá ser que algún día... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que voy muerta! Base ¿Es dama o estorbellino? Hay tal suceso. ¿Qué piensas hacer? Eso preguntas. ¿Cómo puede mi nobleza excusarse de excusar una desdicha, una afrenta? Que según muestra, sin duda es su marido. ¿Y qué intentas? Detenerle con alguna industria, mas si con ella no puedo, será forzoso el valerme de la fuerza, sin que él entienda la causa. Si industria busca, se espera, que a mí se me ofrece una. Esta carta que encomienda a este un amigo me valga. Sale don Luis y Rodrigo, su criado. Yo tengo de conocerla, no más de por el cuidado con que de mí se resela. Síguela y sabrás quién es. Llega Cosme y retírase don Manuel. Señor, aunque con vergüenza llego, pues arced, me haga tan gran merced que me lea a quién esta carta dice. No voy ahora con flema. Detiénele. Pues si flema sólo os falta, yo tengo cantidad de ella, y podré partir con vos. Apartad. ¡Oh, qué derecha es la calle! Aún no se pierden de vista. ¡Por vida vuestra! Vive Dios, que sois pesado, y os romperé la cabeza si mucho me hacéis. Por eso os haré poco. Paciencia me falta para sufriros. Apartad de aquí. Reempújale. Ya es fuerza llegar. Acabe el valor lo que empezó la cautela. Llega. Caballero, este criado es mío, y no sé que pueda haberos hoy ofendido, para que de esta manera le atropelléis. No respondo a la duda o a la queja, porque nunca satisfice a nadie. Adiós. Si tuviera necesidad mi valor de satisfaciones, crea vuestra arrogancia de mí, que no me fuera sin ella. Preguntar en qué os ofende, merece más cortesía, y pues la corte la enseña, no la pongáis en mal nombre, aunque un forastero venga a enseñarla a los que tienen obligación de saberla. ¿Quién pensare que no puedo enseñarla yo? La lengua suspended y hable el acero. Sacan las espadas. Decís bien. Oh, ¿quién tuviera gana de reñir? Sacan las espadas, vos. Es doncella, y sin cédula o palabra no puedo sacarla. Sale doña Beatriz, teniendo a don Juan, y Clara, criada, y gente. Suelta, Beatriz. No has de ir. Mira que es con mi hermano la pendencia. Ay de mí, triste. A tu lado estoy. Don Juan, tente. Espera que más que a darme valor, a hacerme cobarde llegas. Caballero forastero, que no escusó la pendencia solo, estando acompañado bien se ve que no la deja de cobarde. Idos con Dios, que no sabe mi nobleza reñir mal, y más con quien tanto brío y valor muestra. Idos con Dios. Yo os estimo esa bizarría y gentileza. Pero si de mí por dicha algún escrúpulo os queda, me hallaréis donde quisierais. Norabuena. Norabuena. ¿Qué es lo que miro y escucho? ¿D. Manuel? Don Juan. Suspensa. El alma no determina qué hacer. Cuando considera un hermano y un amigo, que es lo mismo, diferencia tal, y hasta saber la causa, dúdale. La causa es esta. Volver por ese criado este caballero intenta, que necio me ocasionó a hablarle mal. Todo cesa con esto. Pues siendo así, Cortés me dará licencia, para que llegue a abrazarle, el noble huésped que espera en nuestra casa. Es el señor, don Manuel. Hermano, llega, que dos que han reñido iguales desde aquel instante, quedan más amigos, pues ya hicieron de su valor experiencia. Daos los brazos. Primero que a vos os lo dé, me lleva el valor que he visto en él, a que al servicio me ofrezca el señor don Luis. Yo soy vuestro amigo, y ya me pesa de no haberos conocido, pues vuestro valor pudiera haberme informado. El vuestro escarmentado me deja. Una herida en esta mano he sacado. Más quisiera tenerla mil veces yo. ¡Qué cortesana pendencia! ¿Herida? Vení a curaros, tú, don Luis. Aquí te queda hasta que tomes su coche, doña Beatriz, que me espera, y de esta descortesía me disculparás con ella. Venid, señor, a mi casa. Mejor dijera a la vuestra, donde os creéis. ¿Que no es nada? Venid, presto. Aparte. ¿Qué tristeza me ha dado que me reciba con sangre Madrid? Aparte. ¡Qué pena tengo de no haber podido saber qué dama era aquella! ¡Qué bien merecido tiene mi amo lo que se lleva! ¿Por qué no se meta a ser don Quijote de la legua? ¡Vanse los tres, y llega don Luis a doña Beatriz, que está aparte! Ya la tormenta pasó. Otra vez, señora, vuelva a restituir las flores, que agora marchita y seca de vuestra hermosura el hielo de un desmayo. ¿Dónde queda don Juan? Que le perdonéis, os pide, porque le llevan forzosas obligaciones, y el cuidar con diligencia de la salud de un amigo que va herido. ¡Ay de mí! ¡Muerta estoy! ¿Es don Juan? Señora, no es don Juan. Que no estuviera estando herido mi hermano yo con tan grande paciencia. No os asustéis, que no es justo que sin que él la herida tenga. Tengamos entre los dos, yo el dolor y vos la pena. Digo dolor, el deberos tan postrada, tan sujeta a un pesar imaginado, que hiere con mayor fuerza. Señor don Luis, ya sabéis que estimo vuestras finezas, supuesto que lo merecen por amorosas y vuestras, pero no puedo pagarlas, que eso han de hacer las estrellas, y no hay de lo que no hacen quien las tome residencia. Si lo que menos se haya es hoy lo que más se precia en la corte, agradeced el desengaño siquiera por ser cosa que se haya con dificultad en ella. Quedad con Dios. Base con su criada Id con Dios No hay acción que me suceda bien, Rodrigo. Si una dama veo airosa y conocerla solicito, me detienen un necio y una pendencia que no sé cuál es peor. Si Riño y mi hermano llega, es mi enemigo su amigo. Si por discúlpa me deja de una dama, es una dama que mil pesares me cuesta. De suerte que una tapada me huye, un necio me atormenta, un forastero me mata, y un hermano me le lleva a ser mi huésped a casa, y otra dama me desprecia. Te malanda mi fortuna. Que de todas esas penas, ¿qué sé la que sientes más? No sabes. Que la que llegas a sentir más, son los celos de tu hermano y Beatriz Bella. Engañaste. Pues, ¿cuál es? Si tengo de hablar de veras, de ti solo me fiara. Lo que más siento es que sea mi hermano tan poco atento, que llevar a casa quiera a un hombre mozo, teniendo, Rodrigo, una hermana bella, viuda y moza, y como sabes, tan de secreto, que apenas sabe el sol que vive en casa, porque Beatriz, por ser deuda solamente, la visita. Ya sé que su esposa era administrador en puertos de mar de unas reales rentas, y quedó debiendo al rey grande cantidad de hacienda, y ella a la corte se vino discreto, donde intenta escondida y retirada componer mejor sus deudas. Y esto disculpa a tu hermano, pues, si mejor consideras que su estado no le da ni permisión ni licencia de que nadie la visite, y aunque su esped sea don Manuel, no ha de saber que en casa, señor, se encierra tal mujer. ¡Qué inconveniente hay en admitirle en ella! Y más, habiendo tenido tal recato y advertencia, que para su cuarto ha dado por otra calle la puerta, y la que salía a la casa, por desmentir la sospecha de que el cuidado la había cerrado, o porque pudiera con facilidad abrirse otra vez, fabricó en ella una alacena de vidrios labrada de tal manera que parece que jamás en tal parte ha habido puerta. ¿Ves con lo que me aseguras? Pues con eso mismo intentas darme muerte, pues ya dices que no ha puesto por defensa de su honor más que unos vidrios que al primer golpe se quiebran. Vánse y salen doña Ángela y Isabel. Vuelveme a dar Isabel esas tocas, pena esquiva, vuelve a mortajarme viva, ya que mi suerte cruel lo quiere así. Toma presto, porque si tu hermano viene, y alguna sospecha tiene, no la confirme con esto. De hallarte de esta manera que hoy en palacio te vio. Válgame el cielo que yo entre dos paredes muera, donde apenas el sol sabe quién soy, pues la pena mía en el término del día ni se contiene ni cabe, donde inconstante la luna que aprende influjos de mí no puede decir. Ya vi que lloraba su fortuna, donde en efeto encerrada sin libertad he vivido, porque enviudé de un marido con dos hermanos casada. Y luego delito sea sin que toque en liviandad, de puesta la autoridad, ir donde tapada vea un teatro en quien la fama, para su aplauso inmortal, con acentos de metal, a voces de bronce llama. Suerte injusta, dura estrella. Señora, no tiene duda de que mirándote viuda tan moza, bizarra y bella, tus hermanos cuidadosos te celen, porque este estado es el más ocasionado a delitos amorosos. Y más en la corte hoy, donde se han dado en usar unas viuditas de azahar, que al cielo mil gracias doy, cuando en las calles las veo tan honestas, tan fruncidas, tan beatas y aturdidas, y en quedándose en manteo, es el mirarlas contento, pues, sin toca y devoción, saltan más a cualquier son que una pelota de viento. Y este discurso doblado para otro tiempo, señora, ¿cómo no sabemos ahora, en el forastero hablado, a quién tu honor encargaste y tu galán hoy hiciste? Parece que me leíste el alma en eso que hablaste. Cuidadosa me ha tenido no por él, sino por mí, porque después cuando oí de las cuchilladas ruido, me puse masón quimeras y sabela imaginar que él había de tomar mi disgusto tan de veras que había de sacar la espada en mi defensa. Yo fui necia en empeñarle así, mas una mujer turbada. ¿Qué mira o qué considera? Yo no sé si lo estorbó, mas sé que no nos siguió tu hermano más. Oye, espera. Sale don Luis. Ángela. Hermano y señor, turbado y confuso vienes. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué tienes? Harto tengo. Tengo honor. Aparte. ¡Ay, de mí! Sin duda es que don Luis me conoció. Y así siento mucho yo que se estime poco. Pues, ¿has tenido algún disgusto? Lo peor es cuando vengo a verte. El disgusto tengo que tuve, Ángela. ¿Otro susto? Pues, ¿yo? ¿En qué te puedo dar, hermano, disgusto? Advierte. Tú eres la causa, y el verte. ¡Ay, de mí! Ángela, estimar tan poco de nuestro hermano. Eso sí. Pues, cuando vienes, con los disgustos que tienes, cuidados te dé. No en vano el enojo que tenía con el huésped me pagó, pues, sin conocerle yo, hoy le he herido en profecía. ¿Pues cómo fue? Entré en la plaza de Palacio, hermana, a pie hasta el palenque, porque toda la desembaraza de coches y caballeros la guarda. A un corro me fui de amigos, a donde vi que alegres y lisonjeros los tenía una tapada, a quien todos celebraron lo que dijo, y alabaron de entendida y sazonada. Desde el punto que llegué, otra palabra no habló, tanto, que a alguno obligó a preguntarla por qué, porque yo llegaba, había con tanto extremo callado. Todo me puso en cuidado. Miré si la conocía y no pude, porque ella se puso más en taparse, en esconderse y guardarse. Viendo que no pude ver ella, seguía de terminé. Ella siempre atrás volvía, a ver si yo la seguía, cuyo gran cuidado fue espuela de mi cuidado. Yendo de esta suerte, pues, llegó un hidalgo, que es de nuestro huésped criado, a decir que le leyese una carta. Respondí que iba de priesa, y creí que detenerme quisiese con este intento, porque la mujer le habló al pasar, y tanto dio en porfiar, que le dije no sé qué. Llegó en aquella ocasión, en defensa del criado, nuestro huésped muy soldado. Sacamos, en conclusión, las espadas. Todo es esto, pero más pudiera ser. Miren la mala mujer en qué ocasión te había puesto. ¿Que hay mujeres tramoyeras? Pondré que no conocía quién eras y que lo hacía sólo porque la siguieras. Por eso estoy harta yo de decir, si bien te acuerdas, que mires, que no te pierdas por mujercillas que no saben más que aventurar los hombres. ¿En qué has pasado la tarde? En casa me he estado, entretenida en llorar. ¿Hace nuestro hermano visto? Desde esta mañana no ha entrado aquí. ¡Qué mal yo estos descuidos resisto! Pues deja los sentimientos, que al fin sufrirle es mejor, que es nuestro hermano mayor, y comemos de alimentos. Si tú estás tan consolada, yo también, que yo por ti lo sentía, y porque así veas no dárseme nada, a verle voy, y aun con él haré una galantería. Base ¿Qué dirás, señora mía, después del susto cruel, de lo que en casa nos pasa? Pues el que hoy ha defendido tu vida, huésped y herido, le tienes dentro de casa. Yo Isabel lo sospeché cuando de mi hermano oí la pendencia, y cuando vi que el herido el huésped fue. Pero aún bien no lo he creído, porque cosa extraña fuera que un hombre a Madrid viniera, y hallase, recién venido, una dama que rogase que su vida defendiese, un hermano que le hiriese, y otro que le aposentase. Fuera notable suceso, y aunque todo puede ser, no lo tengo de creer sin vello. Y si para eso te dispones, yo bien sé por dónde verle podrás, y aun más que velle. ¿Tú estás loca? ¿Cómo? Si se ve de mi cuarto tan distante el suyo. Parte hay por donde este cuarto corresponde al otro. Esto no te espante. No porque verlo deseo, sino sólo por saber. Dime, ¿cómo puede ser? Que lo escucho y no lo creo. ¿No has oído que labró en la puerta una adacena tu hermano? Ya lo que ordena tu ingenio he entendido yo. Dirás que, pues es de tabla, algún agujero hagamos por donde al huésped veamos. Más que eso mi ingenio entabla. ¡Guí! Por cerrar y encubrir la puerta que se tenía, y que a este jardín salía, y poder volverla a abrir, hizo tu hermano poner portátil una alacena. Esta, aunque de vidrios llena, se puede muy bien mover. Yo lo sé bien, porque cuando la alacena aderecé, la escalera la arrimé, y ella se fue desclavando poco a poco, de manera que todo junto cayó, y dimos en tierra yo, alacena y escalera, de suerte, que en falso agora a tal alacena está. Y apartándose, podrá cualquiera pasar, señora. Esto no es determinar, sino prevenir primero. Ves aquí, Isabel, que quiero a ese otro cuarto pasar. He quitado la alacena. Por allá no se podrá quitar también. Claro está, y para ser la más buena, en falso se han de poner dos clavos, para advertir que sola la sepa abrir el que lo llega a saber. Al criado que viniere por luz y por ropa, di que vuelva a avisarte a ti si acaso el huésped saliere de casa, que, según creo, no le obligará a la herida a hacer cama. Y, por tu vida, ¿irás? Un necio deseo tengo de saber si es él el que mi vida guardó, porque si le cuesto yo sangre y cuidado a Isabel, es bien mirar por su herida. Si es que segura de miedo de ser conocida, puedo ser con él agradecida. Vamos, que tengo de verla a la cena, y si pasar puedo al cuarto, he de cuidar, sin que él lo llegue a entender, desde aquí de su regalo. Notable cuento será, ¿mas si lo cuenta? No hará. ¡Qué hombre que su esfuerzo igualó a su gala y discreción, puesto que de todo ha hecho noble experiencia en mi pecho en la primera ocasión, de valiente en lo restado, de galán en lo lucido! En el modo de entendido no me ha de causar cuidado que diga suceso igual, que fuera notable mengua que echara una mala lengua, tan buenas partes a mal. Vanse. Salen don Juan, don Manuel y un criado con luz. Acostaos, por vida mía. Es tan poca la herida, que antes don Juan sospecho que parece ser melindre el haber hecho caso ninguno de ella. Harta ventura ha sido de mi estrella, que no me consolara jamás, si este contento me costara el pesar de teneros en mi casa, indispuesto, y en deberos herido por la mano, si bien no ha sido su culpa de mi hermano. Él es buen caballero, y me tiene envidioso de su acero, de su estilo admirado, y he de ser muy su amigo y su criado. Sale don Luis y un criado con un azafate cubierto, y en él un aderezo de espada. Yo, Señor, lo soy vuestro, como en la pena que recibo muestro ofreciéndoos mi vida. Y porque el instrumento de la herida en mi poder no quede, pues ya agradarme ni servirme puede, bien como aquel criado que a su Señor algún disgusto ha dado, hoy de mí le despido. Esta es, Señor, la espada que os ha herido, a vuestras plantas viene a pediros perdón si culpa tiene. Tome vuestra querella con ella en mi venganza, de mí y de ella. Sois valiente y discreto, en todo me vencéis. La espada aceto, porque siempre a mi lado me enseña a ser valiente. Confiado desde hoy vivir procuro, porque, de quién no vivirá seguro, quien vuestro acero ciñe generoso, que él sólo me tuviera temeroso. Pues don Luis me ha enseñado a lo que estoy por huésped obligado. Otro regalo quiero que recibáis de mí. Qué tarde espero pagar tantos favores. Los dos os competís en darme honores. Sale Cosme cargado de maletas y cojines. ¡Doscientos mil demonios de su furia infernal den testimonios, volviéndose inclementes! ¡Doscientas mil serpientes que haciéndome de su vuelo den conmigo! De patas en el cielo, del mandato oprimidos de Dios, por justos juicios compelidos, si vivir no quisiera sin injurias en Galicia o Asturias, antes que en esta corte. Reporta. ¡El repertorio se reporte! ¿Qué dices? Lo que digo, que es traidor quien da paso a su enemigo. ¿Qué enemigo? Detente. ¡El agua de una fuente y otra fuente! ¿De aqueso te inquietas? Venía de cojines y maletas por la calle cargado, y en una zanja de una fuente he dado, y así lo traigo todo, como dice el refrán, puesto de lodo. ¿Quién esto en casa mete? Vete de aquí, que estás borracho. Vete. Si borracho estuviera, menos mi enojo con el agua afuera. Cuando en un libro leo de mil fuentes, que vuelven varias cosas sus corrientes, no me espanto, si aquí verde termino que nace el agua a convertirse en vino. Si él empieza, en un año no acabará. Él tiene un humor extraño. Sólo de ti querrías saber. Si sabes leer, como este día en el libro citado muestras, ¿por qué pediste tan pesado que una carta te leyese? ¿Qué te apartas? Porque sé leer en libros y no en cartas. Está bien respondido. Que no hagáis caso de él, por Dios os pido. Ya le iréis conociendo y sabréis que es burlón. Hacer pretendo de mis burlas al arde. Para algunos convido. Pues no es tarde, porque me importa. Hoy quiero hacer una visita. Yo os espero para cenar. Tú, Cosme, esas maletas abre y saca la ropa, no las metas. Si quisieres cerrar, esta es del cuarto la llave. Que aunque tengo llave maestra, por si acaso, vengo tarde. Más, que las dos otra no tiene, ni otra puerta tampoco. Así conviene. Y en el cuarto la deja, y cada día vendrán a aderezarle. Vansé y queda Cosme. Hacienda mía, ven acá que yo quiero visitarte primero, porque verde termino cuánto habemos izado en el camino. Que como en las posadas no se hilan las cuentas tan delgadas como en casa, que vive en sus porfías la cuenta y la razón por lacerías, hay mayor aparejo del provecho para meter la mano, no en mi pecho, sino en la bolsa ajena. Abre una maleta y saca un bolsón. Topé la propia. Buena está. Y re buena. Pues a que esta jornada subió doncella y se apeó preñada. Con tallo quiero. Es tiempo perdido. Porque yo qué borregos he vendido a mi señor para que mire y vea si está cabal. Lo que ello fuere, sea. Su maleta es aquesta. Ropa quiero sacar por si se acuesta tan presto que él mandó que hiciese esto. Más, porque él lo mandó, ¿se ha de hacer presto? Por haberlo él mandado antes no lo he de hacer, que soy criado. Salirme un rato es justo a rezar a una ermita. ¿Tendrás gusto de esto, Cosme? ¿Tendré? Tendré. Pues, Cosme, vamos. ¡Que antes son nuestros gustos que los amos! Vase. Por una alacena que estará hecha con anaqueles y vidrios en ella, quitándose con goznes como que se desencaja, salen doña Ángela e Isabel. Que está el cuarto solo, dijo Rodrigo, porque el tal huésped y tus hermanos se fueron. Por esto pude atreverme a hacer solo esta experiencia. ¿Ves que no hay inconveniente para pasar hasta aquí? Antes Isabel parece que todo cuanto previne fue muy impertinente, pues con ninguno topamos, que la puerta fácilmente se abre y se vuelve a cerrar, sin ser posible que se eche de ver. ¿Y a qué hemos venido? A volvernos solamente, que para hacer sola una travesura a dos mujeres, basta haberla imaginado, porque al fin esto no tiene más fundamento que haber hablado en ello dos veces, y estar yo determinada, siendo verdad que es aqué este caballero, el que por mí se empeñó osado y valiente, como te he dicho, a mirar por su regalo. Aquí tiene el que le trujo tu hermano, y una espada y un bufete. ¡Ven acá! ¿Mi escribanía trujeron aquí? Dio en ese desvarío mi señor. Dijo que aquí la pusiese con recado de escribir y mil libros diferentes. En el suelo hay dos maletas. Y abiertas, señora. ¿Quieres que veamos qué hay en ellas? Sí, que quiero neciamente mirar qué ropa y alhajas trae. Soldado y pretendiente, vendrá muy mal alhajado. Sacan todo cuanto van diciendo y todo lo esparcen por la sala. ¿Qué es eso? ¿Muchos papeles? ¿Son de mujer? No, señora, sin procesos que vienen cosidos y pesan mucho. Pues si fueran de mujeres, ellos fueran más livianos. Mal en eso te detienes. ¿Ropa blanca hay aquí alguna? ¿Huele? Sí, a limpia huele. Ese es el mejor perfume. Las tres calidades tiene, de blanca, blanda y delgada. Mas, señora, ¿qué es aquéste pellejo con unos hierros de herramientas diferentes? Muestra a ver. Hasta aquí, loza de sacamuelas parece, mas estas son tenacillas y el alzador del copete y los bigotes estotras. Ita en escobía y pene, oye, que más prevenido, no le faltará al tal huésped la horma de su zapato. ¿Por qué? Porque aquí la tiene. ¿Hay más? Sí, señora. Ita en coma forma de billetes legajo segundo. Muestra. De mujer son, y contienen más que papel. Un retrato está aquí. ¿Qué te suspende? El verle. ¡Qué una hermosura si está pintada divierte! Parece que te ha pesado de esa calle. ¡Qué necia eres! ¡No mires más! ¿Y qué intentas? Dejarle escrito un billete. Toma el retrato. Pónese a escribir. Entre tanto, la maleta del sirviente he de ver. Esto es dinero. Cuartazos son insolentes. Que en la república donde son los príncipes y reyes, los doblones y los reales, ellos son la común plebe. Una burla le he de hacer, y ha de ser de aquesta suerte, quitarle de aquí el dinero al tal lacayo y ponerle unos carbones. Dirán, ¿Dónde demonios lo tiene esta mujer? No advirtiendo que esto sucedió en noviembre y que hay brasero en el cuarto. Yo escribí. ¿Qué te parece a dónde deje el papel? Porque si mi hermano viene no le vea. Así, debajo de la toalla que tienen las almohadas, que al quitarla se verá forzosamente, y no es parte que hasta entonces se ha de andar. Muy bien adviertes. Ponle allí y ve recogiendo todo esto. Mira, que tuercen la llave ya. Pues deja yo todo esté como estuviera y escondernos. ¡Isabel, ven! Alacena, me fecit. Vansé por el alacena y queda como estaba. Sale Cosme. Ya que me he servido a mí, de barato quiero hacerle a mi amo otro servicio. Mas, ¿quién nuestra hacienda vende que así hace al moneda de ella? Vive Cristo que parece plazuela de la cebada su sala con nuestros bienes. ¿Quién está aquí? No está nadie, por Dios. Y si está, no quiere responder. No me respondas. Que me huelgo de que eche de ver que soy enemigo de respondones. Con este humor, sea bueno o malo, si he de hablar discretamente, estoy temblando de miedo. Pero como a mí me deja el revoltoso de alhajas libre mi dinero, llega y revuelva las maletas una y cuatrocientas veces. Más que veo, vive Dios que en carbones lo convierte. Duendecillo, duendecillo, quien quiera que fuiste y eres, el dinero que tú das, lo que mandares vuelve, más lo que yo hurto porque... Salen don Juan, don Luis y don Manuel. ¿De qué das voces? ¿Qué tienes? ¿Qué te ha sucedido? Habla. Lindo desenfado es ese. Si tienes por inquilino, señor, en tu casa un duende. ¿Para qué nos recibiste en ella? Un instante breve que falte de aquí la ropa de tal modo y de tal suerte hallé que toda esparcida una almoneda parece. ¿Falta algo? No falta nada. El dinero solamente que en esta bolsa tenía que era mío me convierte en carbones. Sí, ya entiendo. Qué necia burla previenes, qué fría y qué sin don aire. Qué mala y qué impertinente. No es burla esta, vive Dios. Calla, que estás como sueles. Es verdad, más suelo estar en mi juicio algunas veces. Quedaos con Dios y acostados, don Manuel. Cinco se suele el duende de la posada y aconsejadle que intente otras burlas al criado. Base. No en vano sois tan valiente como sois, si habéis de andar desnuda la espada siempre, saliendo de los disgustos en que este loco os pusiere. Base. ¿Ves cuál me tratan por ti? Todos por loco me tienen porque te sufro. A cualquiera parte que voy me suceden mil desaires por tu causa. Ya estás solo y no he de hacerte burla mano a mano yo, porque solo en tercio puede tirarse uno con su padre. Dos mil demonios me lleven si no es verdad que salió y esto, fuese quien se fuese, hizo este estrago. Con eso ahora disculparte quieres de la necedad, recoge esto que esparcido tienes y entra a acostarme. Señor, en una galera reme. Calla, calla, o vive Dios que la cabeza te quiebre. Pesárame con extremo que lo tal me sucediese. Ahora bien, va de envasar otra vez los adherentes de mis maletas. ¡Oh cielos! ¿Quién la trompeta tuviese del juicio de las alhajas porque a una voz solamente viniesen todas? Alumbra Cosme. Pues, ¿qué te sucede? Señor, ¿has hallado acaso allá adentro alguna gente? Descubrí la cama, Cosme, para acostarme y halléme debajo de la toalla de la cama este billete cerrado y ya el sobreescrito me admira más. ¿A quién viene? A mí, más el modo extraño. ¿Cómo dice? Me suspende. Leé. Nadie me abra porque soy de don Manuel solamente. Plega a Dios que no me creas por fuerza. No le abras, tente sin conjurarle primero. Cosme, lo que me suspende es la novedad, no el miedo, que quien admira no teme. Leé. Con cuidado me tiene vuestra salud como a quien fue la causa de su riesgo y así, agradecida y lastimada, os suplico me aviséis de ella y os sirváis de mí, que para lo uno y lo otro habrá ocasión, dejando la respuesta donde hallasteis esta, advertido que el secreto importa porque el día que lo sepa alguno de los amigos perderé yo el honor y la vida. Extraño caso. ¿Qué extraño? Eso no te admira. No, antes con esto llegó a mi vida el desengaño. ¿Cómo? Bien claro se ve que aquella dama tapada que tan ciega y tan turbada de don Luis huyendo fue era su dama. Supuesto cosme que no puede ser si es soltero su mujer. Y dado por cierto esto, ¿qué dificultad tendrá que en la casa de su amante tenga ella mano bastante para entrar? Muy bien está pensado, mas mi temor pasa adelante. confieso que su dama y el suceso te doy por bueno señor. Pero ella, ¿cómo podía desde la calle saber lo que había de suceder para tener este día ya prevenido el papel? Después de haberme pasado pudo dárselo a un criado. Y aunque se le diera, él como aquí ha de haberle puesto porque ninguno aquí entró desde que aquí quede yo. Bien pudo ser antes esto. Sí, mas hallar trabucadas las maletas y la ropa y el papel escrito topa en más. Miras y cerradas esas ventanas están. Y con aldabas y rejas. Con mayor duda me dejas y mil sospechas me dan. ¿De qué? No sabré explicayo. En efecto, ¿qué has de hacer? Escribir y responder pretendo hasta averiguayo con estilo que parezca que no ha hallado en mi valor ni admiración ni temor. Que no dudo que se ofrezca una ocasión en que demos viendo qué papeles hay con quien los lleva y los trae. ¿Y de aquesto no daremos cuenta a los huéspedes? No, porque no tengo de hacer mal alguno a una mujer que así de mí se fió. Luego ya ofendes a quien su galán piensas. No tal, pues sin hacerla a ella mal puedo yo proceder bien. No, señor. Más hay aquí de lo que a ti te parece. Con cada discurso crece mi sospecha. ¿Cómo así? Ves aquí que van y vienen papeles y que jamás aunque lo examines más ciertos desengaños tienen. ¿Qué creerás? Que ingenio y arte hay para entrar y salir para cerrar para abrir y que el cuarto tiene parte por donde y en duda tal juicio podré perder pero no cosme creer cosa sobrenatural. ¿No hay duendes? Nadie los vio. ¿Familiares? Son quimeras. ¿Brujas? Menos. ¿Hechiceras? ¡Qué error! ¿Hay sucubos? No. ¿Encantadoras? Tampoco. ¿Mágicos? Es necedad. ¿Nigromantes? Liviandad. ¿Energúmenos? ¡Qué loco! ¡Vive Dios que te cogí! ¿Diablos? Sin poder notorio. Hay almas de purgatorio. Que me enamoren a mí. Hay más necia bobería. Déjame que estás cansado. En fin ¿qué has determinado? Asistir de noche y día con cuidados singulares aquí el desengaño fundo no creas que hay en el mundo ni duendes ni familiares. Pues yo en efecto presumo que algún demonio los trae que esto y más habrá donde hay quien tome tabaco en humo. Vance Fin de la jornada primera La dama duende Comedia famosa Pedro Calderón de la barca Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org La dama duende Pedro Calderón de la barca Jornada segunda Salen Doña Ángela Doña Beatriz y Isabel Notables cosas me cuentas No te parezcan notables hasta que sepas el fin ¿En qué quedamos? Quedaste en que por el alacena hasta su cuarto pasaste que es tan difícil de verse como fue de abrirse fácil que le escribiste un papel y que al otro día hallaste la respuesta Digo pues que tan cortés y galante estilo no vi jamás mezclando entre lo admirable del suceso lo gracioso imitando los andantes caballeros a quien pasan aventuras semejantes El papel Beatriz es este Holgareme que te agrade Lee Doña Ángela Fermosa dueña Cualquiera que vos seáis la condolida de este afanado caballero y a sad piadosa minoráis sus cuitas ruego vos me queráis facer sabidor del follón mezquino o pagano malandrín que en este encanto vosa mancilla para que segunda vegada en vueso nombre sano ya de las pasadas feridas entre en descomunal batalla maguer que finque en ella que non es la vida de más pro que la muerte tenudo a su deber un caballero el dador de la luz vos manpare e a mí non olvide el caballero de la dama duende buen estilo por mi vida y a propósito el lenguaje del encanto y la aventura cuando esperé que con graves admiraciones viniera el papel vi semejante desenfado cuyo estilo quise llevar adelante y respondiendo así pasé detente no pases que viene don Juan tu hermano vendrá muy firme y amante agradecerse la dicha de verte Beatriz y hablarte en su casa no me pesa si hemos de decir verdades sale don Juan no hay mal que por bien no venga dicen adagios vulgares y en mí se ve pues que vienen por mis bienes vuestros males es sabido Beatriz que un pesar que vuestro padre con vos tuvo a nuestra casa sin gusto y contento os trae pésame que hayan de ser lisonjeros y agradables como para vos mis gustos para mí vuestros pesares pues es fuerza que nos sienta desdichas que han sido parte de veros porque hoy amor diversos efetos hace en vos de pena y en mí de gloria bien como el aspid de quien si sale el veneno también la triaca sale vos seáis muy bienvenida que aunque es corto el hospedaje bien se podrá hallar un sol en compañía de un ángel pésame si para bienes tan cortésmente mezclasteis que no sé a qué responderos disgustada con mi padre vengo la culpa tuvisteis pues aunque el galán no sabe sabe que por el balcón hablé anoche y mientras pase el enojo con mi prima quiere que esté porque hace de su virtud confianza sólo os diré y eso baste que los disgustos estimo porque también en mí cause amor diversos efectos bien como el sol cuando esparce bellos rayos que una flor se marchita y otra nace hiere el amor en mi pecho y es sólo un rayo bastante a que se muere el pesar y nazca el gusto de hallarme en vuestra casa que ha sido una esfera de diamante hermosa envidia de un sol y capaz docel de un ángel bien se ve que de ganancia hoy andáis los dos amantes pues que me dais de barato tantos favores no sabes hermana lo que he pensado que tú sólo por detengarte del cuidado que te da mi huésped cuerda buscaste huéspeda que a mí me ponga en cuidado semejante dices bien y yo lo he hecho sólo porque la regales yo me doy por muy contento de la venganza qué haces don juan a dónde vas beatriz a servirte que dejarte sólo a ti por ti pudiera déjale ir dios a su guarde base sí cuidado con su huésped me dio y cuidado tan grande que apenas sé de mi vida y el de la suya no sabe viéndote a ti con el mismo cuidado he de desquitarme porque de huésped a huésped estemos los dos iguales el deseo de saber tu suceso fuera parte solamente a no sentir su ausencia por no cansarte papeles suyos y míos fueron y vinieron tales los suyos digo que pueden admitirse y celebrarse porque mezclando las veras y las burlas no vi iguales discursos y él en efecto qué es a lo que se persuade a que debo de ser dama de don luis juntando partes de haberme escondido de él y de tener otra llave del cuarto sólo una cosa dificultad se me hace di cuál es como este hombre viendo que hay quien lleva y trae papeles no te ha espiado y te ha cogido en el lance no está eso por prevenir porque tengo a sus umbrales un hombre yo que me avisa de quién entra y de quién sale y así no pasa Isabel hasta saber que no hay nadie que ya ha sucedido amiga un día entero quedarse un criado para verlo y haberle salido en balde la diligencia y cuidado y porque no se me pase de la memoria Isabel llévate aquel azafate en siendo tiempo otra duda cómo es posible que alaves de tan entendido un hombre que no ha dado en casos tales en el secreto común de la alacena ahora sabes lo del huevo de Juanelo que los ingenios más grandes trabajaron en hacer que en un bufete de jaspe se tuviese en pie y Juanelo con sólo llegar y darle un golpecito le tuvo las grandes dificultades hasta sabérselo son que sabido todo es fácil otra pregunta di cual de tan locos disparates quién piensa sacar no sé dijérate que mostrarme agradecida y pasar mis penas y soledades si ya no fuera más que esto porque necia e ignorante he llegado a tener celos de ver que el retrato guarde de una dama y aún estoy dispuesta a entrar y tomarle en la primera ocasión y no sé cómo declare que ya estoy determinada a que me vea y me hable descubierta por quién eres Jesús el cielo me guarde ni él pienso yo que a un amigo y huésped traición tan grande hiciera pues a pensar que soy dama suya hace escribirme temeroso cortés turbado y cobarde y en efecto yo no tengo de ponerme a ese desaire pues cómo ha de verte escucha y sabrás la más notable traza sin que yo al peligro de verme en su cuarto pase y él venga sin saber dónde pon otro hermano a la margen que viene don Luis después lo sabrás qué desiguales son los influjos que el cielo en igual mérito y partes ponga tantas diferencias y tantas distancias halle que con un mismo deseo uno obligue y otro canse vamos de aquí que no quiero que don Luis llegue a hablarme quiere seguir y sale don Luis ¿por qué os ausentáis así? solo porque vos llegaste la luz más hermosa y pura de quien el sol la prendió huye porque llegue yo soy la noche por ventura pues perdone tu hermosura si atrevido y descortés en detenerte me ves que yo en esta contingencia no quiero pedir licencia porque tú no me la des que estimando tu rigor no quiere la suerte mía que aun esto que es cortesía tenga nombre de favor ya sé que mi loco amor en tus desprecios no alcanza un átomo de esperanza pero yo viendo tan fuerte rigor tengo de quererte por solo tomar venganza mayor gloria me darás cuando más pena me ofrezcas pues cuando más me aborrezcas tengo de quererte más si de esto quejosa estás porque con solo un querer los dos vengamos a ser entre el placer y el pesar extremos aprende a amar o enséñame a aborrecer enséñame tú rigores yo te enseñaré finezas enséñame tú asperezas yo te enseñaré favores tú desprecios y yo amores tú olvido y yo firme fe aunque es mejor porque dé gloria al amor siendo Dios que olvides tú por los dos que yo por los dos querré tan cortésmente os quejáis que aunque agradecer quisiera vuestras penas no lo hiciera solo porque las digáis como tan mal me tratáis el idioma del desdén aprendí pues es bien que sigáis que en caso tal hará soledad el mal a quien le dice también detiénela oye si acaso te vengas y padezcamos los dos no he de escucharos por Dios amiga que le detengas base que tan poco valor tengas que esto quiera oír y ver ay hermana que he de hacer dar tus penas al olvido que querer aborrecido es morir y no querer base con Isabel quejoso como podré olvidarla que es error dile que me haga un favor y obligado olvidaré ofendido no porque el más prudente el más sabio da su sentimiento al labio si olvidarse el favor suele es porque el favor no duele de la suerte que la agravio sale Rodrigo ¿de dónde vienes? no sé triste parece que estás la causa no me dirás con doña Beatriz hablé no digas más ya se ve en ti lo que respondió pero ¿dónde está? que yo no la he visto la tirana es huéspeda de mi hermana unos días porque no me falte un enfado así de un huésped que cada día mis hermanos a porfía se conjuran contra mí pues cualquiera tiene aquí uno que pesarme de de don Manuel ya se ve y de Beatriz pues los cielos me traen a casa mis celos porque sin ellos no esté mira que don Manuel puede oírte que viene allí sale don Manuel solo en el mundo por mí tan gran prodigio sucede que haré cielos con que quede desengañado y saber de una vez si esta mujer de don Luis dama ha sido o como mano ha tenido y cautela para hacer tantos engaños señor don Manuel señor don Luis de donde bueno venís de palacio grande error el mío fue en preguntar a quien pretensiones tiene dónde van y dónde viene porque es fuerza que ha de dar cualquiera línea en palacio como centro de su esfera si solo a palacio fuera estuviera más de espacio pero mi afán inmortal mayor término ha pedido su majestad ha salido esta tarde al escurial y es fuerza esta noche ir con mis despachos allá que de importancia será si ayudaros a servir puedo en algo ya sabéis que soy en cualquier suceso vuestro las manos os beso por la merced que me hacéis ved que no es lisonja esto ya veo que es voluntad de mi aumento así es verdad aparte porque negocio es más presto pero a un galán cortesano tanto como vos no es justo divertirle de su gusto porque yo tengo por llano que estaréis entretenido y gran desacuerdo fuera que ausentaros pretendiera aunque hubiera desoído lo que con Rodrigo hablaba no respondierais así luego viene dicho sí que aunque es verdad que lloraba de una hermosura el rigor a la firme voluntad le hace tanta soledad el desdén como el favor qué desvalido os pintáis amo una grande hermosura sin estrella y sin ventura conmigo disimuláis ahora fluyera al cielo más tan infeliz nací que oye esta veldad de mí como de la noche el velo de la hermosa luz del día a cuyos rayos me quemo queréis ver con cuánto extremo es la triste suerte mía pues porque no la siguiera amante y celoso yo a una persona pidió que mis pasos detuviera ved si hay rigores más fieros pues todos suelen buscar terceros para alcanzar y ella huye por terceros base él y Rodrigo qué más se ha de declarar mujer que su vista huyó y a otra persona pidió que le llegase a estorbar por mí lo dice y por ella ya por lo menos vencí una duda pues ya vi que aunque es verdad que es aquella no es su dama porque él despreciado no viviera si en su casa la tuviera ya es mi duda más cruel si no es su dama ni vive en su casa cómo así escribe y responde aquí muere un engaño y concibe otro engaño qué he de hacer que soy en mis opiniones confusión de confusiones válgate Dios por mujer sale Cosme señor qué hay de duende acaso has le visto por aquí que de saber que no está allá me holgaré habla paso que tengo mucho que hacer en nuestro cuarto y no puedo entrar pues qué tienes miedo miedo un hombre a detener no le a detener señor pero ve aquí que le tiene porque al suceso conviene deja a que ese necio humor y lleva luz porque tengo de disponer de escribir y esta noche de salir de Madrid a eso me atengo pues dices con eso aquí que tienes miedo al suceso antes te he dicho con eso que no hago caso de ti pues de otras cosas me acuerdo que son diferentes cuando en estas me estás hablando y el tiempo en efecto pierdo en tanto que me despido de don Juan ten luz base sí haré luz al duende llevaré que es hora que sea servido y no esté a escuras aquí ha de haber una cerilla en aquella lamparilla que está murmurando allí encenderla ahora puedo oh qué prevenido soy y entre estas y estas otras voy titiritando de miedo base y sale Isabel por la alacena con un azafate cubierto fuera están que así el criado me lo dijo ahora es tiempo de poner este azafate de ropa blanca en el puesto señalado hay de mí triste que como es de noche tengo con la grande oscuridad de mí misma asombro y miedo válgame dios que temblando estoy el duende primero soy que se encomienda a dios no hallo el bufete qué es esto con la turbación y espanto perdí de la sala el tiento no sé dónde estoy ni hallo la mesa qué he de hacer cielos si no acertase a salir y me hallasen aquí dentro dábamos con todo el caso al traste gran temor tengo y más ahora que abrí la puerta del cuarto siento y trae luz el que la abre aquí dio fin el suceso que ya ni puedo esconderme ni volver a salir puedo sale Cosme con luz duende mi señor si acaso obligan los rendimientos a los duendes bien nacidos humildemente le ruego que no se cuerde de mí en sus muchos embelecos y esto por cuatro razones la primera yo me entiendo va andando Isabel detrás de él huyendo de que no la vea la segunda usted lo sabe la tercera por aquello de que al buen entendedor la cuarta por estos versos señor dama duende duélase de mí que soy niño y solo y nunca en tal me vi ya con la luz he cobrado el tino del aposento y él no me ha visto si aquí se la mato será cierto que mientras la va a encender salir a mi cuarto puedo que cuando sienta el ruido no me verá por lo menos y a dos daños el menor qué gran músico es el miedo esto ha de ser de esta suerte dale un porrazo y mátale la luz verbo caro fite ordeo que me ha muerto ahora podré escaparme al querer huir Isabel sale don Manuel que es aquesto cosme como estás sin luz como a los dos nos ha muerto la luz el duende de un soplo y a mí de un golpe tu miedo te hará creer esas cosas bien a mi costa las creo oh si la puerta topase quien está aquí topa Isabel con don Manuel y él la tiene del azafate peor es esto que con el amo he encontrado trae luz cosme que ya tengo a quien es pues no le sueltes no haré ve por ella presto tenle bien vase del azafate asió en sus manos le dejo ayela a la cena adiós vase y él tiene el azafate quien quiera que es se esté quedo hasta que traigan la luz porque si no vive el cielo que le dé de puñaladas pero solo abrazo el viento y topo solo una cosa de ropa y de poco peso que será válgame Dios que en más confusión me ha puesto sale cosme con luz tengas el duende a la luz pues que es de él no estaba preso que se hizo donde está que es esto señor no acierto a responder esta ropa me ha dejado y se fue huyendo y que dices de este lance a un bien que ahora tú mismo dijiste que le tenías y se te fue por el viento diré que aquesta persona que con arte y con ingenio entra y sale de aquí esta noche estaba encerrada dentro que para poder salir te mató la luz y luego me dejó a mí el azafate y se me ha escapado huyendo por dónde por esa puerta arasme que pierda el seso vive Dios que yo le vi a los últimos reflejos que la pavesa dejó de la luz que me había muerto ¿qué forma tenía? era un fraile tamañito y tenía puesto un cucurucho tamaño que por estas señas creo que era duende capuchino qué de cosas hace el miedo alumbra aquí y lo que trujo el frailecito veremos ten este azafate tú ¿yo azafate es del infierno? tenle pues tengo las manos sucias señor con el sebo de la vela y mancharé el tafetán que cubierto le tiene mejor será que le pongas en el suelo ropa blanca es y un papel veamos si el fraile es discreto lee en el poco tiempo a que vivís en esta casa no se ha podido hacer más ropa como se fuere haciendo se irá llevando a lo que decís del amigo persuadido a que soy dama de don luis os aseguro que no lo soy yo pero que no puedo serlo y esto dejo para la vista que será presto dios os guarde bautizado está este duende pues de dios se acuerda ¿veslo? ¿cómo hay duende religioso? muy tarde es ve componiendo las maletas y cojines y en una bolsa pon estos papeles dale unos papeles que son el todo a que vamos que yo intento en tanto dejar respuesta a mi duende ponelos sobre una silla y don Manuel escribe aquí los quiero para que no se me olviden y estén a mano ponerlos mientras me detengo un rato solamente a decir esto ¿has creído ya que hay duendes? qué disparate tan necio ¿esto es disparate? ves tú mismo tantos efectos como venirse a tus manos un regalo por el viento y aún dudas pero bien haces si a ti te va bien con eso más déjame a mí que yo que peor partido tengo lo crea ¿de qué manera? de esta manera lo pruebo si nos revuelven la ropa te ríes mucho de verlo y yo soy quien la compone que no es trabajo pequeño si a ti te dejan papeles y te llevan dos conceptos a mí me dejan carbones y se llevan mi dinero si traen dulces tú te huelgas como un padre de comerlos y yo ayuno como un puto pues ni los toco ni veo si a ti te dan las camisas las balonas y pañuelos a mí los sustos me dan de escucharlo y de saberlo si cuando los dos venimos aquí casi a un mismo tiempo te dan a ti un azafate tan aseado y compuesto a mí me da un mujicón en aquellos pestorejos tan descomunal y grande que me hace escupir los sesos para ti solo señor es el gusto y el provecho para mí el susto y el daño y tiene el duende en efecto para ti mano de lana para mí mano de hierro pues déjame que lo crea que se apura el sufrimiento queriendo negarle a un hombre lo que está pasando y viendo haz las maletas y vamos que allá en el cuarto te espero de don juan pues que hay que hacer si allá vestido de negro has de andar y esto se hace con tomar un herreruelo deja cerrado y la llave lleva que si en este tiempo hiciera falta otra tiene don juan confuso me ausento por no llevar ya sabido esto que ha de ser tan presto pero uno importa al honor de mi casa y de mi aumento y otro solamente a un gusto y así entre los dos extremos donde el honor es lo más todo lo demás es menos vanse salen doña ángela doña beatriz y isabel eso te ha sucedido ya todo el embeleco vi perdido porque si allí me viera fuerza señora fuera el descubrirse todo pero en efecto me escapé del modo que te dije fue extraño suceso y ha de dar fuerza al engaño sin haber visto gente ver que dé un azafate y que se ausente si tras de esto consigo que me vea del modo que te digo no dudo de que pierda el juicio la tensión más grave y cuerda es fuerza que se espante ángela con suceso semejante porque querer llamalle sin saber dónde viene y que se halle luego con una dama tan hermosa tan rica y de tal fama sin que sepa quién es ni dónde vive que esto es lo que tu ingenio te apercibe y que haya tapado y ciego de volver a salir y dudar luego a quién no ha de admirar todo advertido está ya y por estar tú aquí no ha sido hoy la noche primera que ha de venir a verme no supiera yo callar el suceso de tu amor que no prima no es por eso sino que estando en casa tú como a mis hermanos les abraza tu amor no salen de ella adorando los rayos de tu estrella y fuera aventurarme no ausentándose ellos empeñarme sale don luis al paño oh cielos quién pudiera disimular su afecto quién pusiera límite al pensamiento freno a la voz y ley al sentimiento pero ya que conmigo tan poco puedo que esto no consigo desde aquí he de ensayarme a vencer mi pasión y reportarme yo diré de qué suerte se podrá disponer para no hacerte mal tercio y para hallarme aquí porque sintiera el ausentarme sin que el efecto viera que deseo pues di de qué manera qué es lo que las dos tratan que de su mismo aliento se recatan las dos publicaremos que mi padre envió por mí y haremos la deshecha con modos que teniéndome ya por ida a todos vuelva a quedarme en casa qué es esto cielos que en mi agravio pasa y oculta con secreto sin estorbos podré ver el efecto qué es esto cielo injusto que ha de ser para mí de tanto gusto y luego qué diremos de verte aquí otra vez pues no tendremos qué mal eso te admira ingenio para hacer otra mentira sí tendréis que esto escucho con nuevas penas y tormentos lucho con esto sin testigo sin secreto de este notable amor veré el efecto pues estando escondida yo y estando la casa recogida sin escándalo orgullo que pasar pueda de su cuarto al tuyo bien claramente infiero cobarde vivo y atrevido muero su intención más dichoso mi hermano la merece estoy celoso a darle se prefiere la ocasión que desea y así quiere que de su cuarto pase sin que nadie lo sepa y yo me abrace y porque sin testigos se logren oh enemigos mintiendo mi sospecha quiere hacer conmigo la desecha pues si esto es así cielo para el estorbo de su amor apelo y cuando esté escondida buscando otra ocasión con atrevida resolución veré toda la casa hasta hallarla que el fuego que me abraza ya no tiene otro medio que el estorbar es último remedio de un celoso valedme santos cielos que abrazado de amor muero de celos base está bien prevenido y mañana diremos que te has ido sale don Juan hermana Beatriz Bella ya te echábamos menos si mi estrella tantas dichas mejora que me eche menos vuestro sol señora de mi mismo envidioso tendré mi mismo bien por sospechoso que posible no ha sido que os haya merecido mi amor ese cuidado y así de mi envidioso envidiado tendré en tanto un sedismo yo lástima y envidia de mi mismo contradecir no quiero argumento don Juan tan lisonjero que quien ha dilatado tanto el venirme a ver y me ha olvidado quien duda que estaría bien divertido si y allí tendría envidia su ventura y lástima perdiendo la hermosura que tanto le divierte luego claro se prueba de esta suerte con cierto silogismo la lástima y envidia de sí mismo si no fuera ofenderme y ofenderos intentara Beatriz satisfaceros con deciros que he estado con don Manuel mi huésped ocupado ahora en su partida porque se fue esta noche ¡ay de mi vida! ¿de qué hermana es el susto? sobresalta un placer como un disgusto pésame que no sea placer cumplido el que tu pecho vea pues volverá mañana vuelva a vivir una esperanza vana aparte yo ya me había espantado que tan de paso nos venía el enfado que fue siempre importuno yo no sospecho que te dé ninguno sino que tú y don Luis mostráis disgusto por ser cosa en que yo he tenido gusto no quiero responderte aunque tengo bien que y es por no hacerte mal juego siendo ahora tercero de tu amor pues nadie ignora que ejerce amor las flores del fullero mano a mano mejor que con tercero vente Isabel conmigo que aquí esta noche misma a traerme obligo el retrato pues puedo pasar con más espacio y menos miedo tenme tu prevenida una luz y en que pueda ir escondida porque no ha de tener contra mi fama quien me escribe retrato de otra dama vanse no creo que te debo tantas finezas los quilates pruebo en su fe porque es mucha en un discurso dile atiende atiende escucha bella beatriz mi fe es tan verdadera mi amor tan firme mi aficción tan rara que aunque yo no quererte deseara contra mi mismo afecto te quisiera estímate mi vida de manera que a poder olvidarte te olvidara porque después por elección te amara fuera gusto mi amor y no la hay fuera quien quiera una mujer porque no puede olvidarla no obliga con creía pues nada el albedrío la concede yo no puedo olvidarte beatriz y siento al ver que tan ofana quede con la victoria de tu amor mi estrella si la elección se debe al albedrío y la fuerza al impulso de una estrella voluntad más segura será aquella que no viva sujeta a un desvarío y así de tus finezas desconfío pues mi fe que imposible atropella si viera mi albedrío andar sin ella negara vive el cielo que era mío pues aquel breve instante que gastar en olvidar para volver a amarte sintiera que mi afecto me faltara y huelgo me deber que no soy parte para olvidarte pues que no te amara el rato que tratara de olvidarte vanse y sale don Manuel Trascosme que viene huyendo vive Dios si no mirara por eso miras que fuera infamia mía que hiciera un desatino repara en que te he servido bien y un descuido no está en mano de un católico cristiano quien ha de sufrirte quien si lo que más importó y lo que más te he encargado es lo que más se ha olvidado pues por eso se olvidó por ser lo que me importaba que si importante no fuera en olvidarse que hiciera vive en los cielos que estaba tan cuidadoso en traer los papeles que por eso los puse aparte y confieso que el cuidado vino a ser el mismo que me dañó pues si aparte no estuvieran con los demás se vinieran harto es que se te acordó en la mitad del camino un gran cuidado llevaba sin saber qué le causaba que le juzgué a desatino hasta que en el caso di y supe que era el cuidado el haberseme olvidado los papeles di que allí el mozo espere teniendo las mulas porque también llegar con ruido no es bien despertando a quien durmiendo está ya pues puedo entrar supuesto que llave tengo y el despacho por quien vengo sin ser sentido sacar ya el mozo queda advertido mas considera señor que sin luz es grande error querer hallarlos y el ruido excusarse no es posible porque si luz no nos dan en el cuarto de don juan como hemos de ver terrible es tu enfado ahora quieres que le alborote y le llame pues no sabrás dime infame qué causa de todo eres por el tiento dónde fue y dónde quedaron no es esa la duda que yo a la mesa donde sé que los dejé iré a ciegas abre presto lo que a mi temor responde es que no sabré yo a dónde el duende los habrá puesto porque qué cosa he dejado que haya vuelto a hallarla yo en la parte que quedó si los hubiere mudado luz entonces pediremos pero hasta verlo no es bien que alborotemos a quien buen hospedaje debemos vanse y salen por la alacena doña ángela y isabel isabel pues recogida está la casa y es dueño de los sentidos el sueño ladrón de la media vida y sé que el huésped se ha ido robarle el retrato quiero que viene el lance primero entra quedo y no hagas ruido cierra tú por allá afuera y hasta venirme a avisar no saldré yo por no dar en más riesgo aquí me espera base isabel ciérrala a la cena y salen como a escuras don manuel y cosme ya está abierto pisa quedo que si aquí sienten rumor será alboroto mayor creeras me que tengo miedo este duende bien pudiera tenernos luz encendida la luz que truje escondida porque de aquesta manera no se viese es tiempo ya de descubrir ellos están apartados y ella saca una luz de una linterna que trae cubierta nunca han dado el duende tan bien mandado que presto la luz nos da considera ahora aquí si te quiere bien el duende pues que para ti la enciende y la paga para mí válgame el cielo ya es esto sobrenatural que traer con prisa tal luz no es obra humana ves como a confesar veniste que es verdad de mármol soy por volverme atrás estoy mortal eres ya temiste hacia aquí la mesa veo y con papeles está hacia la mesa se va vive dios que dudo y creo una admiración tan nueva ves como nos va guiando lo que venimos buscando sin que veamos quien la lleva saca la luz de la linterna ponela en un candelabro que habrá en la mesa y toma una silla y siéntase de espaldas a los dos pongo aquí la luz y ahora la escribanía veré aguarda que a los reflejos de la luz todo se ve y no vi en toda mi vida tan soberana mujer válgame el cielo qué es esto hidras a mi parecer son los prodigios pues de uno nacen mil cielos qué haré despacio lo va tomando silla rastra imágenes de la más rara beldad que el soberano pincel ha obrado así es verdad porque sólo la hizo él más que la luz resplandece en sus ojos lo cierto es que son sus ojos luceros del cielo de lucifer cada cabello es un rayo del sol hurtaron los del una estrella es cada rizo sí será porque también se las trujeron acá o una parte de las tres no vi más rara hermosura no dijeras eso a fe si el pie la vieras porque estos son malditos por el pie un asombro de belleza un ángel hermoso es es verdad pero patudo qué es esto que querrá hacer con mis papeles yo apuesto que querrá mirar y ver los que buscas porque aquí tengamos menos que hacer que es duende muy servicial válgame el cielo qué haré nunca me he visto cobarde sino sola aquesta vez yo sí muchas y calzado de prisión de hielo el pie tengo el cabello erizado y cada suspiro es para mi pecho un puñal para mi cuello un cordel más yo he de tener temor vive el cielo que he de ver si sé vencer un encanto llega y hásela ángel demonio o mujer a fe que no has de librarte de mis manos esta vez ay infelice de mí fingida su ausencia fue más ha sabido que yo de parte de dios aquí es troya del diablo nos di más yo disimularé quién eres y qué nos quieres generoso don manuel enríquez a quien está guardado un inmenso bien no me toques no me llegues que llegarás a perder la mayor dicha que el cielo te previno por merced del lado que te apadrina por decretos de su ley yo te escribí aquesta tarde en el último papel que nos veríamos presto y anteviendo a que esto fue y pues cumplí mi palabra supuesto que ya me ves en la más humana forma que he podido elegir ve en paz y déjame aquí porque aún cumplido no es el tiempo en que mis sucesos has de alcanzar y saber mañana lo sabrás todos y mira que a nadie des parte de esto si no quieres una gran suerte perder ve en paz pues que con la paz nos convida señor que esperamos vive dios que corrido de temer vanos asombros estoy y puesto que no los cree mi valor he de apurar todo el caso de una vez mujer quien quiera que seas que no tengo de creer que eres otra cosa nunca vive dios que he de saber quién eres cómo has entrado aquí con qué fin y a qué sin esperar a mañana esta dicha gozaré si demonio por demonio si mujer por mujer que a mi esfuerzo no le da que recelar ni temer tu amenaza cuando fueras demonio aunque yo bien sé que teniendo cuerpo tú demonio no puede ser sino mujer todo es uno no me toques que a perder echas una dicha dice el señor diablo muy bien no la toques pues no ha sido arpa laud ni rabel si eres espíritu ahora con la espada lo veré pues aunque te hiera aquí no ha de poderte ofender ay de mí detén la espada sangriento el brazo detén que no es bien que des la muerte a una infelice mujer yo confieso que lo fui y aunque es delito el querer no delito que merezca morir mal por querer bien no manches pues no desdores con mi sangre el rosicler de ese acero di quien eres fuerza el decirlo ha de ser porque no puedo llevar tan al fin como pensé este amor este deseo esta verdad y esta fe pero estamos a peligro si nos oyen o nos ven de la muerte porque soy mucho más de lo que ves y así es fuerza por quitar estorbos que puede haber cerrad señor esa puerta y aún la del portal también porque no puedan ver luz si acaso vienen a ver quien anda aquí alumbra cosme cerremos las puertas ves como es mujer y no duende yo no lo dije también vanse los dos cerrada estoy por de fuera y a cielos fuerza de ser decir la verdad supuesto que me ha cerrado Isabel y que el huésped me ha acogido aquí sale Isabel a la alacena sé señora sé tu hermano por ti pregunta bien sucede echa el cancel de la alacena ay amor la duda se queda en pie vanse y cierran la alacena y vuelven a salir don Manuel y Cosme ya están cerradas las puertas proseguid señora haced relación pero qué es esto dónde está pues yo qué sé si se ha entrado en el alcoba ve delante yendo a pie es señor descortesía ir yo delante veré todo el cuarto suelta digo tome la luz digo que suelto cruel es mi suerte aun bien que ahora por la puerta no se fue pues por dónde pudo irse eso no alcanzó yo ves siempre te lo he dicho yo como es diablo y no mujer vive Dios que he de mirar todo este cuarto hasta ver si debajo de los cuadros rota está alguna pared si encubren estas alfombras alguna cueva y también las bovedillas del techo solamente aquí se ve esta alacena por ella no hay que dudar ni temer siempre compuesta de vidrios a mirar lo demás ven yo no soy nada mirón pues no tengo de creer que es fantástica su forma pues que llegó a temer la muerte también llegó a adivinar y saber que a sólo verla esta noche habíamos de volver como sombra se mostró fantástica su luz fue pero como cosa humana se dejó tocar y ver como mortal se temió receló como mujer como ilusión se deshizo como fantasma se fue si doy la tienda al discurso no sé vive Dios no sé ni que tengo de dudar ni que tengo de creer yo sí ¿qué? que es mujer diablo pues que novedad no es pues la mujer es demonio todo el año que una vez por desquitarse de tantas sea el demonio mujer vanse fin de la jornada segunda la dama duende comedia famosa pedro calderón de la barca esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite de LibriVox.org la dama duende pedro calderón de la barca jornada tercera sale don Manuel como a escuras guiándole Isabel espérame en esta sala luego saldrá a verte aquí mi señora base como cerrando no está mala la tramoya cerró sí qué pena a mi pena iguala yo volví del escurial y este encanto peregrino este pasmo celestial que a traerme la luz vino y me deja en duda igual me tiene escrito un papel diciendo muy tierna en él si os atrevéis a venir a verme habéis de salir esta noche con aquel criado que os acompaña dos hombres esperarán en el cimenterio extraña parte de San Sebastián y una silla y no me engaña en ella entré y discurrí hasta que el tino perdí y al fin a un portal de horror lleno de sombra y temor solo y a escuras salí aquí llegó una mujer al oír y al parecer y a escuras y por el tiento de aposento en aposento sin oír hablar ni ver me guió pero ya veo luz por el resquicio es de una puerta tu deseo lograste amor pues ya ves la dama aventuras leo acecha que casa tan alajada que mujeres tan lucidas que sala tan adornada que damas tan bien prendidas que beldad tan extremada salen todas las mujeres con toallas y conservas y agua y haciendo reverencia a todas sale doña ángela ricamente vestida pues presumen que eres y da a tu casa mis hermanos quedándote aquí escondida los recelos serán vanos porque una vez recogida ya no habrá que temer nada y que ha de ser mi papel ahora el de mi criada luego el de ver retirada lo que me pasa con él estaréis muy disgustado de esperarme no señora que quien espera a la aurora bien sabe que su cuidado en las sombras sepultado de la noche oscura y fría ha de tener y así hacía gusto el pensar que pasaba pues cuanto más le alargaba tanto más llamaba al día si bien no era menester pasar noche tan obscura si el sol de vuestra hermosura me había de amanecer que para resplandecer vos soberano arrebol la sombra ni el tornasol de la noche no os había de estorbar porque sois el día que amanece sin el sol huye la noche señora y pasa a la dulce salva que ilumina más no dora después el alba la aurora de rayos y luz escasa dora más no abraza pasa la aurora y tras su arrebol pasa el sol y sólo el sol dora ilumina y abraza el alba para brillar quiso a la noche seguir la aurora para lucir al alba quiso imitar el sol deidad singular a la aurora desafía vos al sol luego la fría noche no era menester si podéis amanecer sol del sol después del día aunque agradecer debiera discurso tan cortesano quejarme quiero no en vano de ofensa tan lisonjera pues no siendo ésta la esfera a cuyo noble ardimiento fatigas padece el viento sino un albergue piadoso os viene a hacer sospechoso el mismo encarecimiento no soy alba pues la risa me falta incontento tanto ni aurora pues que mi llanto de mi dolor no os avisa no soy sol pues no divisa mi luz la verdad que adoro y así lo que soy ignoro que sólo sé que no soy alba aurora o sol pues hoy ni alumbro río ni lloro y así os ruego que digáis señor don Manuel de mí que una mujer soy y fui a quien vos sólo obligáis al extremo que miráis muy poco debe de ser pues aunque me llego a ver aquí os pudiera arguir que tengo más que sentir señora que agradecer y así me doy por sentido vos de mi sentido sí pues que no fiéis de mí quien sois solamente os pido que eso no mandéis que ha sido imposible de contar si queréis venirme a hablar con condición ha de ser que no la habéis de saber ni lo habéis de preguntar porque para con vos soy una enigma a ser me ofrezco que ni soy lo que parezco ni parezco lo que soy mientras en cubierta estoy podréis verme y podré veros porque si a satisfaceros llegáis y quien sois sabéis vos quererme no querréis aunque yo quiera quereros pincel que lo muerto informa tal vez un cuadro previene que una forma a una luz tiene y a otra luz tiene otra forma amor que es pintor conforma dos luces que en mí tenéis si hoy a que esta luz me veis y por eso me estimáis cuando a otra luz me veáis quizá me aborreceréis lo que deciros me importa es en cuanto haber creído que de don Luis dama he sido y esta sospecha reporta mi juramento y la acorta pues que señora os moviera a encubriros de él pudiera ser tan principal mujer que tuviera que perder si don Luis me conociera pues decidme solamente como a mi casa pasáis ni eso es tiempo que sepáis que es el mismo inconveniente aquí entro yo lindamente ya el agua y dulce está aquí pues silencia mire si lleguen lleguen todas con toallas vidrio y algunas cajas que error y que impertinencia necia quien es excelencia quieres engañar así al señor don Manuel para que con eso crea que yo gran señora sea advierte de mi cruel duda salí con aquel descuido ahora he creído que una gran señora ha sido que por serlo se encubrió y que con el oro vio su secreto conseguido llama adentro don Juan y túrbanse todas abre aquí abre esta puerta hay cielos que ruido es este yo soy muerta helada estoy aún no casan mis crueles fortunas válgame el cielo señor mi esposo es aqueste que he de hacer fuerza es que os vais a esconderos a un retrete Isabel llévale tú hasta que oculto le dejes en aquel cuarto que sabes apartado ya me entiendes vamos presto base no acabáis de abrir la puerta valedme cielos que vida y honor van jugadas a una suerte base la puerta echaré en el suelo retírate tú pues puedes en esa cuadra Beatriz no te hallen aquí sale don Juan que quieres a estas horas en mi cuarto que así alborotarnos vienes respóndeme tú primero ángela qué traje es ese de mis penas y tristezas es causa el mirarme siempre llena de luto y vestirme por ver si hay con qué me alegre estas galas no lo dudo no lo dudo qué tristezas de mujeres bien con galas se remedian bien con joyas con valesia si bien me parece que es un cuidado impertinente qué importa que así me vista donde nadie llegue a verme dime volvióse Beatriz a su casa y cuerdamente su padre por mejor medio en paz su enojo convierte yo no quise saber más para ir a ver si pudiese verla y hablarla esta noche quédate con Dios y advierte que ya no es tuyo ese traje base vaya Dios contigo y vete sale doña Beatriz cierra esa puerta Beatriz bien hemos salido de este susto a buscarme tu hermano va ya hasta que se sosiegue más la casa y don Manuel vuelva de su cuarto a verme para ser menos sentidas entremos a ese retrete si esto te sucede bien te llaman la dama duende salen por el alacena don Manuel y Isabel aquí has de quedarte y mira que no hagas ruido que pueden sentirte un mármol seré quieran los cielos que acierte acertar que estoy turbada base oh a cuántos cielos se atreve quien se atreve a entrar en parte donde ni alcanza ni entiende qué daños se le aperciben qué riesgos se le previenen venme aquí a mí en una casa que dueño tan notable tiene de excelencia por lo menos lleno de asombros crueles y tan lejos de la mía pero ¿qué es esto? parece que a esta parte alguna puerta abren sí y ha entrado gente sale Cosme gracias a Dios que esta noche entrar podré libremente en mi aposento sin miedo aunque sin luz salga y entre porque el duen de mi señor puesto que a mi amo tiene para que me quiere a mí pero para algo me quiere topa con don Manuel ¿quién va? ¿quién es? calle digo quien quiera que es si no quiere que le mate a puñaladas no hablaré más que un pariente pobre en la casa del rico criado sin duda es este que acaso ha entrado hasta aquí del informarme conviene donde estoy di ¿qué casa es esta y qué dueño tiene? señor el dueño y la casa son el diablo que me lleve porque aquí vive una dama que llaman la dama duende que es un demonio en figura de mujer ¿y tú quién eres? soy un fámulo o criado soy un súbdito o un sirviente que sin qué ni para qué estos encantos padece ¿y quién es tu amo? es un loco un impertinente un tonto un simple un menguado y por tal dama se pierde ¿y es su nombre? don Manuel Enríquez Jesús mil veces yo Cosme Catiboratos me llamo Cosme ¿tú eres? pues como has entrado aquí tu señor soy dime ¿vienes siguiéndome tras la silla? ¿entraste tras mí a esconderte también en este aposento? lindo desenfado es ese dime ¿cómo estás aquí? ¿no te fuiste muy valiente solo donde te esperaban? pues como tan presto vuelves ¿y cómo en fin has entrado aquí trayendo yo siempre la llave de aqueste cuarto? pues dime ¿qué cuarto es este? el tuyo o el del demonio vive en los cielos que mientes porque lejos de mi casa y en casa bien diferente estaba en aqueste instante pues cosas serán del duende sin duda porque te he dicho la verdad pura ¿tú quieres que pierda el juicio? hay más de desengañarte vete por esa puerta y saldrás al portal a donde puedes desengañarte bien dices iré a examinarle y verle base señores ¿cuándo saldremos de tanto embuste aparente? sale Isabel por la alacena volvióse a salir don Juan y porque a saber no llegue don Manuela donde está sacarle de aquí conviene sé señor sé esto es peor ceáticas son estas ces ya mi señor recogido queda aparte ¿qué señor es este? sale don Manuel este es mi cuarto en efeto ¿eres tú? sí soy yo vente conmigo tú dices bien no hay que temer nada esperes señor que el duende me lleva llévale Isabel ¿no sabremos finalmente de dónde nace este engaño? ¿no respondes? qué necio eres cosme cosme vive el cielo que toco con las paredes yo no hablaba aquí con él ¿dónde se desaparece tan presto? ¿no estaba aquí? yo he de perder dignamente el juicio más pues es fuerza que aquí otro cualquiera entre he de averiguar por dónde porque tengo de esconderme en esta alcoba y estar esperando atentamente hasta averiguar quién es esta hermosa dama duende vas y salen todas las mujeres una con luces y otra con algunas cajas y otra con un vidrio de agua pues a buscarte ha salido mi hermano y pues Isabel a su mismo cuarto ha ido a traer a don Manuel este todo ha percibido allí cuando llegue aquí la colación prevenida todas la esperada sí no he visto en toda mi vida igual cuento ¿viene? sí que ya siento sus pisaras sale Isabel trayendo a Cosme de la mano triste de mí ¿dónde voy? ya estas son burlas pesadas más no pues mirando estoy bellezas tan extremadas yo soy Cosme o Amadís soy Cosmico o Belianís ya viene aquí más ¿qué veo? señor ya me engaño creo pues tengo el alma en un tris ¿qué es esto Isabel? señora donde a don Manuel dejé volviendo por él ahora a su criado encontré mal tu descuido sedora está sin luz ¡ay de mí todo está ya declarado! más vale engañarle así Cosme Damiana a este lado llegad bien estoy aquí llegad no tengáis temor un hombre de mi valor temor pues que es no llegar aparte y lléguese a ellas ya no se puede excusar en llegando al punto honor respeto no puede ser sin ser espanto ni miedo porque al mismo lucifer temerle muy poco puedo en hábito de mujer alguna vez lo intentó y para el ardid que fragua cota y nagua se vistió que esto de cotilla y nagua el demonio lo inventó en forma de una doncella aseada rica y bella a un pastor se apareció y él así como la vio se encendió en amores de ella gozó a la diabla y después con su forma horrible y fea le dijo a voces no ves mísero de ti cual sea desde el copete a los pies la hermosura que has amado desespera pues has sido agresor de tal pecado y él menos arrepentido que antes de haberla gozado le dijo si pretendiste oh sombra fingida Ivana que desesperase un triste vente por acá mañana en la forma que trujiste verás mi amante y cortés no menos que antes después y a guardarte en testimonio de que aún horrible no es en traje de hembra un demonio volved en vos y tomad una conserva y bebed que los sustos causan sed yo no la tengo llegad que habéis de volver mirad doscientas leguas de aquí cielos que oigo llaman si hay tormento más cruel hay de mi triste dentro Isabel válgame el cielo dentro abre aquí para cada susto tengo un hermano trance fuerte yo me escondo base este sin duda es el verdadero duende vente conmigo si haré vanse sale don luis que es lo que en mi cuarto quieres pesares míos me traen a estorbar otros placeres vi ya tarde en ese cuarto una silla donde vuelve beatriz y vi que mi hermano entró y en fin que pretendes como pisa sobre el mío me pareció que había gente y para desengañarme solo he de mirarle y verle alza una antepuerta y topa con beatriz beatriz aquí estás aquí estoy que hube de volverme porque al disgusto volvió a mi padre enojado siempre turbadas estáis las dos qué notable estrago es este de platos dulces y vidrios para qué informarte quieres de lo que en estando a sola se entretienen las mujeres hacen ruido en la alacena isabel y cosme y aquel ruido qué es yo muero vive dios que allí anda gente ya no puede ser mi hermano quien se guarda de esta suerte aparta la alacena para entrar con luz ay de mí cielos piadosos que queriendo neciamente estorbar aquí los celos que amor en mi pecho enciende celos de honor averiguo luz tomaré aunque imprudente pues todo se halla con luz y el honor con luz se pierde base ay beatriz perdidas somos si le topa si le tiene en su cuarto ya isabel en vano dudas y temes pues te asegura el secreto de la alacena y si fuese tal mi desdicha que allí con la turbación no hubiese cerrado bien isabel y él entrase allá ponerte en salvo era importante de tu padre iré a valerme como él se valió de mí porque trocada la suerte si a ti te trujo un pesar a mí otro pesar me lleve salen por él a la cena isabel y cosme y por otra parte don manuel entra presto base ya otra vez en la cuadra siento gente sale don luis con luz yo vi un hombre vive dios malo es esto como tienen desviada está la cena ya se ve luz un bufete que he topado aquí me valga escóndese esto ha de ser de esta suerte echa mano don manuel don luis qué es esto quién vio confusión más fuerte oigan por dónde se entró decirlo quise mil veces mal caballero villano traidor fementido huésped que al honor de quien te estima te ampara te favorece sin recato te aventuras y sin decoro te atreves esgríme ese infame acero sólo para defenderme el esgrimiré tan confuso de oírte escucharte y verte de oírme verme y escucharme que aunque a matarme te ofreces no podrás porque mi vida hecha a prueba de crueles fortunas es inmortal ni podrás aunque lo intentes darme la muerte supuesto que el dolor no me da muerte que aunque eres valiente tú es el dolor más valiente no con razones me venzas sino con obras detente sólo hasta pensar si puedo don luis satisfacerte qué satisfaciones hay si así agraviar me pretendes si en el cuarto de esta fiera por ese cuarto que tienes entras hay satisfaciones a tanto agravio mil veces rompa esa espada mi pecho don luis si eternamente supe de esta puerta o supe que paso a otro cuarto tiene pues qué haces aquí encerrado sin luz qué he de responderle un criado espero cuando yo te he visto esconder quieres que mientan mis ojos sí que ellos engaños padecen más que otro sentido y cuando los ojos mientan pretendes que también mienta el oído también todos al fin mienten tú solo dices verdad y eres tú solo el que tente porque aún antes que lo digas que lo imagines y pienses que habré quitado la vida y ya arrestada la suerte primero soy yo perdonen de mi amistad honrosas leyes y pues ya es fuerza reñir riñamos como se debe parte entre los dos la luz que nos alumbre igualmente cierra después esa puerta por donde entraste imprudente mientras que yo cierro estotra y ahora en el suelo se eche la llave para que salga el que con la vida quede yo cerraré la alacena por aquí con un bufete porque no puedan abrirla por allá cuando lo intenten topa con cosme descubrió se la tramoya ¿quién está aquí? dura suerte es la mía no está nadie dime don manuel ¿es este el criado que esperabas? ya no es tiempo de hablar esto yo sé que tengo razón creed de mí lo que quisierais que con la espada en la mano sólo ha de vivir quien vence ea pues reñid los dos ¿qué esperáis? mucho me ofendes si eso presumes de mí pensando estoy que ha de hacerse del criado porque echarle es enviar quien lo cuente y tenerle aquí ventaja pues es cierto ha de ponerse a mi lado no haré tal si ese es el inconveniente puerta tiene que esa alcoba y como en ella se cierre quedaremos más iguales dices bien entra a esconderte para que yo riña haced diligencias tan urgentes que para que yo no riña cuidado excusado es ese base ya estamos solos los dos riñen pues nuestro duelo comience no vi más templado pulso desguarnécese la espada no vi pujanza más fuerte sin armas estoy mi espada se desarma y desguarnese no es defecto de valor de la fortuna accidente sí busca otra espada pues eres cortés y valiente aparte fortuna ¿qué debo hacer en una ocasión tan fuerte? pues cuando el honor me quita me da la vida y me vence yo he de buscar ocasión verdadera o aparente para que pueda en tal duda pensar lo que debe hacerse ¿no vas por la espada? sí y como a que venga esperes presto volveré con ella presto o tarde aquí estoy siempre adiós don Manuel que os guarde base adiós que con bien os lleve cierro la puerta y la llave quito porque no se eche de ver que está gente aquí qué confusos pareceres mi pensamiento combaten y mi discurso revuelven qué bien predije que había puerta que paso la hiciese y que era de don Luis Dama todo en efecto sucede como yo lo imaginé mas cuando desdichas mienten asómase Cosme en lo alto ah señor por vida tuya que lo que solo estuvieres me eches allá porque temo que venga a buscarme el duende con sus dares y tomares con sus dimes y diretes en un retrete que apenas se divisan las paredes yo te abriré porque estoy tan rendido a los desdenes del discurso que no hay cosa que más me atormente base y salen don Juan y doña Ángela con manto y sin chapines aquí quedará hace en tanto que me informe y me aconseje de la causa que a estas horas te has sacado de esta suerte de casa porque no quiero que en tu cuarto ingrata entres por informarme sin ti de lo que a ti le sucede aparte pero Manuel en el cuarto la dejo y por si él viniera pondré la puerta un criado que le diga que no entre base ay infelice de mí unas a otras suceden mis desdichas muertas hoy salen don Manuel y Cosme salgamos presto que temes que es demonio esta mujer y que aún allí no me deje si ya sabemos quién es y en una puerta un bufete y en otra la llave está por dónde quieres que entre por dónde se le antojare necio estás Jesús mil veces por qué es eso el verbigratia encaja aquí lindamente eres ilusión o sombra mujer que a matarme vienes pues cómo has entrado aquí don Manuel di escucha atiende llamó don Luis turbado entró atrevido reportóse osado prevínose prudente pensó discreto y resistió valiente miró la casa ciego recorrió la advertido ayote y luego ruido de cuchilladas habló siendo las lenguas las espadas yo viendo que era fuerza que dos hombres cerrados a quien fuerza su valor y su agravio retórico el acero mudo el labio no acaban de otra suerte que con sólo una vida y una muerte sin ser vida ni alma mi casa dejo y a la oscura calma de la tiniebla fría pálida imagen de la dicha mía a caminar empiezo aquí hierro aquí caigo aquí tropiezo y torpes mis sentidos prisión hallan de seda mis vestidos sola triste y turbada llego de mi discurso mal guiada al umbral de una esfera que fue mi cárcel cuando ser debiera mi puerto o mi sagrado más dónde le ha de hallar un desdichado estaba a sus umbrales como eslabón a el cielo nuestros males don juan don juan mi hermano que ya resisto ya defiendo en vano decir quién soy supuesto que el haberlo callado nos ha puesto en riesgo tan extraño quien creerá que el callar me ha hecho daño siendo mujer y es cierto siendo mujer que por callar me he muerto en fin él esperando a esta puerta estaba ay cielo cuando yo a sus umbrales llego hecha volcán de nieve alpe de fuego él a la luz escasa con que la luna mansamente abrasa vio brillar los adornos de mi pecho no es la primer traición que nos ha hecho y escuchó de las ropas el ruido no es la primera vez que nos han vendido pensó que era su dama y llegó mariposa de su llama para abrasarse en ella y hallóme a mí por sombra de su estrella quien de un galán creyera que buscando sus celos conociera tan contrarios los cielos que ya se contentara con sus celos quiso hablarme y no pudo que siempre ha sido el sentimiento mudo en fin en tristes voces que mal formadas anegó veloces desde la lengua al labio la causa solicita de su agravio yo responderle intento ya he dicho como es mudo el sentimiento y aunque quise no pude que mal al miedo la razón acude si bien busqué colores a mi culpa más cuando anda a buscarse la disculpa o tarde o nunca llega más el delito afirma que le niega ven dijo hermana fiera de nuestro antiguo honor mancha primera dejaré te encerrada donde segura estés y retirada hasta que cuerdo y sabio de la ocasión me informe de mi agravio entré donde los cielos mejoraron con verte mis desvelos por haberte querido fingida sombra de mi casa he sido por haberte estimado sepulcro vivo fui de mi cuidado porque no te quisiera quien el respeto a tu valor perdiera porque no te estimara quien su traición dijera cara a cara mi intento fue el quererte mi fin amarte mi temor perderte mi miedo asegurarte mi vida obedecerte mi alma amarte mi deseo servirte y mi llanto en efeto persuadirte que mi daño repares que me valgas me ayudes y me ampares hidras parecen las desdichas mías al renacer de sus cenizas frías que haré en tan ciego abismo humano laberinto de mí mismo hermana es de don luis cuando creía que era dama si tanto hay dios sentía ofendelle en el gusto que será en el honor tormento justo su hermana es si pretendo librarla y con mi sangre la defiendo remitiendo a mi acero su disculpa es ya mayor mi culpa pues es decir que he sido traidor y que a su casa he ofendido pues en ella me halla pues querer disculparme con culpalla es decir que ella tiene la culpa y a mi honor no le conviene pues qué es lo que pretendo si es hacerme traidor si la defiendo si la dejo villano si la guardo mal huésped inhumano si a su hermano la entrego soy mal amigo si a guardarla llego ingrato si la libro a un noble trato y si la dejo a un noble amor ingrato pues de cualquiera manera mal puesto he de quedar matando muera no receles señora noble soy y conmigo estás ahora la puerta abre nada temas pues que mi valor te guarda mi hermano es segura estás ponte luego a mis espaldas sale don luis ya vuelvo pero qué miro traidora amenázala tened la espada señor don luis yo os he estado esperando en esta sala desde que os fuisteis y aquí sin saber cómo esta dama entró que es hermana vuestra según dice qué palabra os doy como caballero que no la conozco y basta decir que engañado pude sin saber a quién hablarla yo la he de poner en salvo a riesgo de vida y alma de suerte que nuestro duelo que había a puerta cerrada de acabarse entre los dos a ser escándalo pasa en habiéndola librado yo volveré a la demanda de nuestra pendencia y pues en quien sustenta su fama espada y honor han sido armas de más importancia dejadme ir vos por honor pues yo os dejé ir por espada yo fui por ella más solo para volver a postrarla a vuestros pies y cumpliendo con la obligación pasada en que entonces me pusisteis pues que me dais nueva causa puedo ya reñir de nuevo esa mujer es mi hermana no la ha de llevar ninguno a mis ojos de su casa sin ser su marido así si os empeñáis a llevarla con la mano podrá ser pues con aquesa palabra podéis llevarla y volver si queréis a la demanda volveré pero advertido de tu prudencia y constancia a solo echarme a esos pies alza del suelo levanta y para cumplir mejor con la obligación jurada a tu hermana doy la mano salen por una puerta doña Beatriz y Isabel y por otra don Juan si solo el padrino falta aquí estoy yo que viniendo a donde dejé a mi hermana el oíros me detuvo no salir a las desgracias como he salido a los justos y pues con ellos se acaban no se acaban sin terceros pues tu Beatriz en mi casa nunca salí de ella luego te podré decir la causa logremos esta ocasión pues tan a vos es mi charla gracias a Dios que ya el duende se declaró dime ¿estaba borracho? si no lo estás hoy con Isabel te casas para estarlo fuera eso más no puedo ¿por qué causa? por no malograr el tiempo que en estas cosas se gasta pudiéndolo aprovechar en pedir de nuestras faltas perdón humilde el autor os le pide a vuestras plantas fin de la jornada tercera fin de la dama duende que se han instrumento ¿estaba borracho? perdón que se han instrumento de la nación te atrapa por no me le pide para ir a vuestras plantas